Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo NAC12 Continua con el gameplay de Need for Speed Mas Wanted Y... Bueno, nos habíamos quedado Ya me estaba despidiendo en el principio del video Que me pasa, no se Bueno, nos habíamos quedado Y estábamos haciendo los hitos A su madre, no mames, estaba en la 15 Bueno, vamos a ver Estábamos haciendo los hitos No nos salió en el anterior video Nos faltó también tiempo, sobre todo Vamos a ver si esta vez nos sale 8 minutos, mínimo que sea sacar Los 8 minutos que pide de persecución Y con eso ya tenemos Un hito hecho, con eso es suficiente Vamos a ver como nos va Y si llevo a condición 4 También va a ser difícil, pero ya no importa Así que vamos a ver Si se puede hacer o no Uff Au No se que fue que me choque con todo el muro eh Pero no importa Vamos a ver Ooooooooh Jaja O sea que bonito de rap que no le diga ese muro No importa Cambio Pero... Nada más Supuestamente me dicen 15 policías Bueno, 14 No, condición 4 Verga Ok Ya fue Unidad perdida Enviando esfuerzos Ey, ey Que fue Ey What the fuck Hasta que desaparecen las cosas ahí de la pantalla Que fue Toma Au Su madre Me fui contra un muro Ahí te quedas Con tus amigos Oh Su madre Ese policía Tomen Ahí les dejo su Su No se como se llama eso El grifo El grifo El grifo Toma negro Toma Toma Eso es Chóquense con la gente Chóquense Ay Ay Me hubiera ido por ahí Ah Por acá se puede pasar Adios Jaja Adios ¿Qué me puso ese muro? No mames La verga ¿Quién fue el policía suicida que se mandó eso? No Lo que me hizo a mí lo que le iba a hacer a ellos No mames Pinche policía suicida Oh oh Creo que hay un Una mamada al frente Ay Verga Hola Adios Jaja A su madre Solita se están matando ahí Mira A su madre Oh Oh Bloqueo, bloqueo Bloqueo después Bloqueo Uff Bloqueo, bloqueo Acá salto Uh Me fui contra el muro ahí Puh Contra el puente No mames Adios Ah no, mira No me pierdes No mames Solo quedan dos policías Supuestamente Pero después van a aparecer Puro bloqueo Bloqueo Uy Y los Rhinos Ah, su madre Y los Rhinos ya se volaron a sus compañeros Como así No hay cambios Puede dejar alerta al resto de distritos Oh oh Bloqueo Arriba están, creo Sí, arriba Uff Me salvé Uy, y ese poli ¿Qué? Está detrás mío justo? Oh ¿Cuánto? Un minuto Para los refuerzos Adios Jaja Mira, mira Como te dejo la fuente Ahí está Para que te refrescas un ratito Ya no lo veo Esperad Au ¿Qué? ¿En qué momento? Pero No mames No mames No mames Señor policía No mames No mames No mames No mames En qué momento No mames Aquí es donde me trabe, ¿no? Aquí es donde me trabe, ¿no? Oh no, ah no, este es otro Es muy parecido No, 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 no mames, no me va a arrestar un solo policía Ahí, que sería Au Caramba No sé que me pasa, que estoy que me trabo demasiado Bueno, vamos a ir por el bloqueo Esto no es un bloqueo, ¿quién me pones el taxista ahí? Weee Gracias amigo policía por ayudarme A destruir ese carro Ok, ya vinieron los refuerzos Veinte carros más Hace mal Los rinos más que ahorita me pueden aparecer en cualquier momento Una raspadita le metí Le metí raspadilla Acá a la izquierda Véngale, véngale poli, véngale Ahí te quedas Uy, se metió bajo el suelo esa cosa Se buggeó No mames, no mató a nadie Adiós Oye, creo que me quedé ahí No mames No mames ¿Qué fue? Oye Se meten los objetos bajo el suelo ¿Qué fue? Hasta que todo está buggeado Acá aparecen esas escritas Cuidado a ver Los rinos de shit Oye, ¿qué le pasó el rino? Salud volando Ahí está, ahí está Oye, te lo maté al taxista Pobrecito Murió el señor taxista Haciendo sus labores Oye Oye No mames No mames No mames No mames, no No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? No Pero yo no hice nada Señor policía No mames, ¿ya? No, no, no Ah, la verga No No, mentira No, no sirve policía No, ¿por qué? Pero ya lo había hecho Y hoy me traspaso el carro ¿Qué fue? No puedo creerlo Con marcador voy a apagar Y... ¿Esto no supuestamente Lo puedo aumentar? No, creo que es máximo Bueno, ni modo No puedo creerlo, tan cerca siempre Tan cerca y tan hermoso Siempre quedan esas cosas Ay, y me vencen Ni una forma estúpida a veces Hola Vamos a quedar acá Toma, chistoso, toma Eso te pasa por curioso Eso te pasa por fargel curioso Au, mierda, ¿cuál es? No mames No mames, abuela Me voy por acá Bueno, tenemos 20 polis De los cuales tenemos que chocar El número 32 Claro, entonces mira como te saco Mira como me salgo yo Mira como te rompo el camino Por supuesto que no Soy rápido y judioso Como la peli No pues No mames Tranquilo, hoy tienes 20 policías ¿Qué te quejas? Aquí estoy, motherfucker Toma Lo mandé a la shit de ese policía No mames ¡Eh, eh, eh! ¡Qué pinche camión! ¡No mames! De bomberos también Los bomberos se meten contra mí ¡No mames! ¡No mames! Voy a darme un poco de espacio Acaba de chocar con un millón Espérate, espérate Acá me meto Hola Ay, no mames Se murieron ¿Eh? ¿Qué te metes ahí? ¿Cómo es eso? Un 10.45 ¿Cómo será ese 10.45? Oh, oh Creo que me metí mal en el lugar ¡No mames! ¡No mames! ¡Pua, pua, pua! No me reventé la llanta ¡No, uff! No me reventé la llanta De chiripazo La arrosé, creo Uff De chiripazo ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Quítese! Déjeme pasar, señor Policía ¡No me revento a los coches, patrulla! ¡Oh! Hola ¿Cómo están? Bloqueo, bloqueo ¡Ja, ja, ja! A ver, salta, pié Salta, señor Policía, salte Ahí no saltan Los chistos Tienen miedo Adiós ¿Qué es ese P***h helicóptero? No sé qué fue No me deja ver nada Me echa polvo ¡Ey! ¿Y estos qué? Se están matando Están haciéndose bullying Entre ellos Adiós Así que regreso Siempre por las zonas Porque Quiero ir para donde están Los marcadores rojos Donde Puedo librarme rápidamente De los polis Si no Me muero Ah, y tenía que ver Voltea a cerrar ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja! ¿Qué? 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 Pero Con dos llantas ¿Has visto? ¿Otra vez? ¿Por qué no lo había roto Esto hace un rato? No, bueno Que las unidades peinen la zona Peinate esta, ¿dónde? Hola ¿Qué pasa? Adiós ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El sospechoso Quiero invertir Para el foco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, ya ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos de la persecución? Que no me doy cuenta, ¿verdad? Porque en la anterior ni siquiera me di cuenta del tiempo Tres minutos aún ¡Ja, ja, ja! ¡Hala mierda! ¡Condición 5! ¡Ok! ¡Ah, ja! ¡Condición 5! ¡Ok! ¡Cagué! Creo que esto es con rinos Ahí en los muros Sí Con rinos Como dije ¡Hola! ¡Toma rino! ¡Hala miércoles! Mira los corvettes Que están viniendo Ahí al costado ¡No mames! Esto sí es pelea Ya Ahora sí es muy difícil Ya Muy difícil ¡Toma! Ni modo Tengo que librearme Rápidamente De una condición 5 Porque no voy a poder aguantar Totalmente con esto Es demasiado level ¡Oh! Me equivoqué Y estos son duros Son duros como un rino No los puedes pasar Así de fácil Como los de condición 3 O hacia los del 4 Todavía son más hinchos ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! Pensé que había púas ahí ¡Mita! ¡Qué un susto me di! ¡Au! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállase! Ahí les dejo su regalito Por Navidad ¡Ja, ja, ja! No me mire No me mire No me, no me, no me, no me mire Ahí les dejo otro regalito Adiós Acá les voy a dejar otra rosquilla Tanto que les encanta A los policías ¡Ja, ja! ¡Aun solo voy 4 minutos! No termino aún Demasiado Pero, pero, acá hay un poli Bueno, hay un... ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Toma! ¡Bloqueo, bloqueo! Siempre por la maletera Por suerte En los carros acá Son débiles Y eso ayuda muchísimo Porque si no... ¡Uy, cha, que ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está superado! Ya, me voy a la miércoles Ya, lo logré, lo logré Hice el de la bolsa No sé, sin querer queriendo No sé cómo la hice Pero la hice ¡Au! ¡No, no, 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 no! ¡Chau! Tengo que, tengo que bloquearlo con eso ¡No te choques ahí! Mira a ver dónde se choca mi carro Bloqueo con púas No me meto por las púas Eso es Ah, otro hito superado No mames No, 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 ya no Bueno, gracias, señor policía No, no, iba a explotar eso Dije que era muy peligroso Pero Te dije, no Ya caqué Ok, solo el pinche helicóptero Me está persiguiendo Necesito librarme de estos policías Con dos de ellos Ya, chucha, que es bien, bien difícil ¡Oh, qué chismosa es esa de Que entró a la terminal Y cómo sabe Ni siquiera me persigue Y bien que sabe Típica mujer No, mentira No, mentira Para las mujeres que se estén viendo No, mentira, mentira No mames, pinche policía No mames Quítese Ok, no sé para dónde ir Me iré para la derecha Ya que me sudan las manos No mames Ah, su madre Vamos 14 minutos Y no Oh, no 24 polis Debe venir a los refuerzos No me había dado cuenta A ver, por acá Adiós Ah Estoy que veo Hasta que el mapa Todo estoy viendo Y se pone a llover más No, esto ya es demasiado Imposible Vamos por otra vez Por acá Ahí sé Ay, lo maté de casa Que no me choque Porque si no ya Hasta que me encarrilen Ya fui Oh, shit No, quítate Quítate Ay, no Ay, no No, no Este carro es una mamada Siempre, cada vez que No, no No Ay, no Ya tenía dos hitos No, no Yo no he hecho nada No, no es mi carro No, me lo prestaron No Aguanta Aguanta Pero no es mi carro No Esto es tu culpa De esto Vale, verga No, pues Me Les cae aquí Tan cerca otra vez Ah, su madre Vamos a creerlo Por qué Por qué Esa y talabra Por qué Bueno Bueno, esta vez Creo que para no Fregarlas con mi gallardo Usaré No sé El Corvette De este O el Viper Que gané también Que tanta diferencia Tiene verdad El Viper Con el Corvette Es una minoría Es eso Vamos a usar El Viper De este negro Ya que Para variar un rato Un poco Los carros Porque siempre Usa el mismo Vamos a usar Esta vez Solo para los hitos Igual voy a empezar Desde condición 1 Así que Sería lo mismo Vamos a ver Si puedo hacer Aunque sea los 8 minutos Y vamos a ver Qué tal se mueve Este carro Toma Oye Este no tiene nitro No tiene nitro de 3 No, mira Este tiene nitro Así de 1 Se acaba rapidísimo Si, esta actividad ya fue No importa Tendré que terminarlo De alguna forma Ay, hoy ya lo perdí El policía Siempre me hacen lo mismo No es tan diferente De mi carro Pero creo que el nitro Me voy a necesitar Así que No, voy a ir A la base No va Voy a ir al refugio Y voy a elegir Nomal El Lamborghini Porque Porque sinceramente No No, no lo voy a hacer bien Sin el buen nitro Que tiene este carro No, por ejemplo Entonces Preferible Ahí nomás Voy a ir detrás de él Ya para que Cheque ahora si Al cielo si Oscilado Detrás de él Voy a salir No, no Qué refuerzo Lo voy a perseguir Al policía Para que Para que si o si Se hagan los 8 minutos Solo uno Tenía que hacer Me había hecho Dos ya Creo que era De chocar policías Y el otro O el del tiempo No sé No vi No me fijé En qué hitos había hecho Ya me daré cuenta Cuando edite el video Pero Pero Ah su madre Que la madre No puedo creerlo Pero Poli avanza Que te estoy persiguiendo Que somos tristes Ya Que ya se murieron Se murieron los 2 Se murieron los 2 Ah Policía No, tranquilo Se pasan de pelotudos Ya No Así no se puede Y después Y después Todavía que para llegar A condición 5 No pensé Llegar en condición 5 Tan necesario Por eso que era Llegar a condición 5 Demasiado difícil Sinceramente Demasiado difícil Hace mucho Que no jugaba En condición 5 O sea Lo sentí demasiado así Pero bueno Eh ¿Dónde acá? Sígueme Mira, mira Estoy yendo a 90 km por hora O sea Ni para decir Que estoy yendo A super velocidad De nada Te choqué Sígueme policía Sígueme No Hasta que 120 km Es que sí Suavecito Estoy yendo a una velocidad Que No 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 Ahí está Se puso El No 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 Ya estoy en condición 2 y no he hecho nada Solo he conducido a 100 km por hora ahí, en condición 2 A ver, a ver... Le hace su compañero No mames, a su compañero le dicen Se la puso su compañero... Ah, y se choca ahí Para poder Eh, váyanse a su casa mejor, no sirve, no sirve ¡Eh! Pero si no... Bueno... Ahí está el de condición 2 ¡Lo tengo! ¡Te he matado aquí! ¡Hola! Te voy a raspar el carro así por chistoso ¡Toma, así maldito! ¡Toma! 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 ¡A ti, a ti, a ti! ¡Toma! ¿Qué? ¿Lo maté tan rápido de un costado? ¡Vale! ¡Los echamos localizado! ¡Los seguimos! ¡Toma! ¡Qué fácil lo maté solo que un golpecito en el costado, no? ¡Mujeros, en negro! ¡Ah, pinche camión! Vale,gas también los bloqueos ¡Los golpea todos! ese avión típico avión que aparece en los gameplays dale like por el avión que aparecen los gameplays que esta vez ya no estoy ni borrando en Assassin's Creed ya no borro nada ya la mierda, esto es clásico de mi muera putos por supuesto, que quería esto esto que estoy lleno a 160 kilómetros solo por hacer tiempo, no no, 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 voy a regresar para que me vea, ahí está es que quiero hacer el tiempo, sinceramente este es el que vale la pena el del tiempo, ocho minutos a ver a ver señor policía adiós condición 3 ahora pey, condición 3 como hacer esta cosa a ver, a ver, que venga, que venga que ahora no aparecen para cuando ahí está, ahí está ah bueno, es un bloqueo, bloqueo toma señor bloqueo adiós sé que los bloqueo eh, ah los desbloqueo toma negro pero, estoy matando a todos hoy para sacar aunque sea la bolsa esta de a ver, hace todos estoy que golpeo todos los vehículos de bien posibles porque es más rápido también, tal vez tal vez, no sé bueno, recién voy 3 minutos 30 y tantos a su madre, ya me pasé todavía el tiempo del video pero bueno a ver hasta donde llegue bueno si me arrestan de nuevo para lo que me arrestan siempre a ver 4 voz informate de vuestra situación eh eh aguanta otra vez por la vueltita ah su madre pero te quedas a ver si me van a arrestar o a ver si van a poder bueno voy 13 de 32 ahí voy 22500 de ah la mierda de 6 millones que tengo que hacer no más 6 millones y 4 minutos de 8 a ver si llevo a hacer los 8 ah porque dura este gameplay 30 no? 30 minutos no, no y sale el chapulín con la yo el chapulín solo la que no que no la viste venir no contabas con mi astucia jajaja no la viste venir ahí te voy ahí te voy tom muerto el vehículo atraviesa el bloqueo toma ah el bloqueo está establecido el bloqueo está establecido el atentos a vuestras montañas me veo como que cada vez que me dicen de los bloqueos ah la mierda no son 4 cada vez que me dicen de los bloqueos como que está un poco retrasado porque ya me paso el bloqueo y ellos dicen que si ya lo estamos formando no se que creo que está equivocado el juego ahí tal vez sea bubeado de cierta manera pero bueno que se va a hacer pinche carro ah ya sé 19 carros golpeados hay más rinos todavía siempre los rinos se aparecen en las en las curvas se te aparecen así de la nada así que bien abusivos a ver por donde vamos por la derecha tengo la posibilidad de desviarlo voy a hacerlo toma negro te voy 21 de 32 ahí falta un montón ahí eh 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 22 carros faltan 10 ya que habrá para chocar 10 carros 10 de los carros de policía a ver toma tú también eso es está pasando por el bloqueo el bloqueo bloqueo a ver acá hay un grifo ah no es una dona chau dona espero no irme contra las púas no mames pero por qué me fui contra las púas justo estaba hablando de eso no 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 puede ser eso sí es injusto ya pero por qué o sea el jodón me mandó directo a las púas no puedo creerlo no señorita no señorita no yo no he hecho nada por qué me empuja no no aguanta no 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 hay otra vez al suelo ay su madre con marcador ya el último marcador que tengo para que no me pongan strike así que lo voy a dejar hasta aquí otra vez el fail de los hitos no puedo creerlo espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed más wanted y nos vemos en el próximo video amigos chau chau ya nos vemos en lo siguiente otra vez a ver pero saben qué voy a intentar terminar yo los hitos y cuando me toque ya en el siguiente video voy a hacer ya sí o sí las pistas así que del competidor del número 3 ya nos vemos chau